Sean bienvenidos a un nuevo video tutorial. En esta oportunidad les enseñaré una canción, una melodía bien bonita y fácil que se llama Pídeme la Luna. Se las iré explicando motivo por motivo o paso por paso. Para iniciar, solo vamos a utilizar las notas Re, Si, La, Sol, La, Si. Y sonaría así. Ahí estoy diciendo Re, Si, La, Sol, La, Si. Repitiendo. Es el primer motivo. Hoy vamos con el siguiente. Que le van a hacer Re, Si, La, Sol, La, Sol, Mi. Y sonaría así. Hoy la siguiente parte. Que le van a hacer Re, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La. Solo van a utilizar el Re, La y Sol. Y sonaría de esta manera. Hoy viene la última parte. El último motivo de esta parte. Que va a sonar Re, La, Sol, La, Sol, Si, La, Sol. Sería así. Hoy vamos a hacer toda esa primera parte. Nos quedaría así. Re, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol. Esa es la primera parte. Hoy veamos la segunda parte. Va a llevar un Si, Sol, Do, Si. Sería Si, 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 Sol, Sol, Do, Si, Si, Si. Y sonaría así. La otra parte sería. Si, 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 Sol, Sol, Do, Si, La. Sería así. La otra sería. La, 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 Fa, Fa, Si, La, La. Ahí vamos a hacer un paréntesis. Creo que no les he enseñado todavía cómo vamos a dar un Fa sostenido. Porque va a salir un Fa sostenido. No va a ser Fa natural. Recuerden que el Fa natural lo damos acá. Acá. Pero el Fa sostenido, algunos lo dan acá. Como el clarinete, el saxofón. Pero en la flauta no es así. Se escucha desafinado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para hacer el Fa sostenido? Como que ustedes den un Do. Un Do así. Tapando todos los agujeros. Pero levantamos el índice. Esa nota es un poco complicada hacerla. Aquí. Miren. Después de Sol para el Fa, solo tapamos los tres. Entonces, la otra parte haría. La, 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 Fa, Fa, Si, La, La. Vamos a tratar de hacerlo. Y la otra. La, 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 Fa, Fa, Si, La, Sol. Sería. Entonces, toda esa parte quedaría así. Hoy, si la queremos hacer toda la melodía, nos quedaría así. No, 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 no. ¡Gracias! Ahí tiene para que puedan ensayarla paso por paso, motivo por motivo le llaman musicalmente Y espero verlos en el próximo video tutorial ¡Tengan un buen día!